Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Iglesia de la Santísima Asunción El tema principal, central aquí, nos viene de esta manera. De los países traerán sus hermanos. Recordemos que estamos ya en el último capítulo de Isaías. Isaías entonces está haciendo como una conclusión. Después de haber caminado tanto, nosotros le llamamos aquí en la tradición, en el estudio tradicional de Isaías, le llaman a estos capítulos el tercer Isaías, así se le llama, el tercer Isaías. Y bueno, entonces aquí estamos entendiendo que le traerán, traerán de los países a sus hermanos, es como una conclusión, es un recoger a todas las naciones, formar un solo pueblo. Es la unidad entonces a la que nos está llamando también el profeta Isaías en esta revelación. ¿Qué nos dice esta palabra del Señor? Así dice el Señor, yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, dice el Señor. Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes de las naciones. A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén. Dice el Señor, como los israelitas traen la ofrenda en una vasija pura al templo del Señor. De entre ellos elegiré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Muy bien. Queridos hermanos, esto es muy interesante y es muy lindo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar en lo que significa esta primera lectura y lo que Isaías nos quiere decir con esta lectura. En primer lugar, tenemos que recordar que aquí se nota como una prepotencia, ¿verdad? De Israel, de creerse el pueblo exclusivo. Ahí está. Exclusividad. Exclusivo. Y no somos inclusivos. No somos pueblo inclusivo, sino que somos pueblo exclusivo. O mi otro o cabe. Isaías en el 66, ¿de qué nos va a hablar? Decíamos recién de una inclusión. Dica, tú y goñan de la ñaña en botella y coja ñandente. Ñan decente. ¿Verdad? Y entonces le excluimos a los otros. No queremos que los otros vengan. Y es una pena, ¿verdad? Porque eso sucede en todas partes, ¿eh? Sucede en todas partes. No solo en la política. Sucede en nuestras capillas, ¿eh? Nuestros grupos. Sucede en nuestras parroquias, ¿eh? Que te excluyen. Que te excluyen. No te quieren. Ahí. Orecueté. Nosotros. Ahora nosotros tomamos el mando. Nosotros estamos en esto. Bueno, entonces ñaña tende que ser y que fuera. Esto es importante porque esto es un pecado que sucede con mucha frecuencia. Porque es el pecado nuestro. El pecado de nuestra humanidad, ¿verdad? El pecado de nuestro ser. Entonces tenemos que estar muy atentos. Mada pícola entonces ñaña de la ñanderera, la cristianos. Es decir, imitadores de Cristo. Otros cristianos. Somos, somos. No es los imitadores. Somos. Cristos en el mundo. Pero vaya a Cristo, pero entonces ñaña de Gina, ¿verdad? Incluir. Incluir. No exclusivos. Y la prepotencia, sin embargo, de Israel. Sobre todo aquí como nos están mostrando, ¿verdad? Isaías. Porque Isaías está hablando también sobre una realidad que él está viviendo. No. Él no está pensando ahí, no sé en qué cosa, a ver de qué va a hablar. Él está hablando a su pueblo directamente de cosas que él está viviendo con su pueblo. Con su gente. Y se da cuenta que Israel es un, en ese momento, por lo menos, era un pueblo prepotente. Prepotente. Entonces, que no quiere incluir a las otras naciones. Por lo tanto, ellos, al creerse exclusivo de Dios, excluyen a los demás pueblos. Y así, terminó derrotada y también llevada al exilio, justamente por eso. Sobre todo, Isaías cuando nos está hablando, porque todos los profetas, ¿verdad? Siempre ellos están dentro de una teología que nosotros le llamamos la teología de la retribución. Isaías ve así también. Pene Peye Portabaí, Pene Peye, exclusividad de Dios, muy bien. Pero no son inclusivos a las otras naciones, lo le quieren, dice. Por eso excluyen a los demás pueblos. Entonces, ustedes también terminan derrotados. y son llevados al exilio, es decir, como un castigo. Ustedes han pecado porque, y este es el pecado, de excluir a los demás, de napeyejarse con los otros pueblos y por lo tanto entonces al final sufren eso mismo y son llevados al exilio. El profeta pasa entonces la página del totalitarismo excluyente de Israel a una propuesta de respeto, de inclusión y esperanza universal de salvación. Esto es lindo, los tres elementos. Respeto, ilusión, perdón, inclusión, inclusión, eso es lo que estábamos diciendo, no exclusión sino inclusión. El respeto porque tenemos que respetarnos, cada uno, ¿verdad? Es diferente, pero en ese respeto tenemos que buscar esa unidad que nos haga caminar juntos. Diga tú y entonces la yaya excluí, te la yaya auto excluí, porque el auto excluirse es también, la secta principalmente es un auto excluirse y después solamente bombardeo, pum, 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 ya pues yo, excluirse. No, entonces hay que incluir, hay que respetar, ¿verdad? Y desde ahí viene esto de la esperanza universal de salvación. ¿Cómo viene esa esperanza universal? Y justamente cuando nosotros nos respetamos, dialogamos, somos inclusivos y entonces podemos llegar a una salvación, porque la salvación es nuestra propia felicidad. Esa salvación que es una esperanza universal, universal. No, entonces particular sino que es universal. Ahora, la profecía que dice aquí Isaías no fue acogida por los dirigentes de Israel. No y cuasi te oíbe. Es decir, son gente cabeza dura, gente que solamente está buscando su provecho, gente que se está, entre comillas, alimentando de su propio pueblo y entonces no es capaz de incluir a los demás. Por lo tanto, no fue acogida por estos dirigentes que están al frente, ¿verdad? de Israel. Pero, por otra parte, quedó la huella profética que será recuperada más adelante por Jesús. Es decir, en tiempo de Isaías nosotros no conseguimos esta inclusión. Igual, siguen con lo mismo, ¿verdad? Pero, como dice aquí al final nuestro texto, nos dice que con Jesús, ¿verdad? Al final se realizará esta inclusión. Recuerden que a Jesús siempre le presenta, dice que comía con pecadores, comía con publicanos, comían con todo, va a la casa de un fariseo, etc. Es decir, Jesús es muy inclusivo. Saber incluir a todos y saber vivir de acuerdo a esta universalidad para llegar a una unidad. Volvemos enseguida con más. ¡Nan de Yara, Ñe, Dominical! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!